Parte 2 de cómo distinguir una relación sana de una relación tóxica. En una relación tóxica desconfío siempre. Esa persona siempre me envía señales que me hacen sospechar. ¿Qué sospechas? ¿Esa persona me es fiel? ¿Esa persona me es leal? ¿O realmente no? Si yo siento que no le puedo contar mis cosas, porque si yo le cuento mis cosas, después esa persona me va a manipular o después las va a utilizar en mi contra. Esto pasa mucho en las amistades tóxicas. Esto pasa mucho en las amistades tóxicas. Esa relación o esa amistad no me está aportando. Caso contrario de una relación sana. Una relación sana siempre te va a escuchar. Nunca te va a juzgar. Nunca te va a criticar. Nunca vas a tener esa desconfianza. Siempre vas a sentirte tranquila, respaldada, valorada y amada. Otra diferencia muy importante para saber distinguir de una relación sana, de una relación tóxica, tú sabes que la persona te demuestra, te valora, y no sólo con palabras, sino también con actos, con hechos. Sus actitudes hacia ti y hacia la relación, bien sea una relación de pareja, una relación de amistad, o caso contrario, una relación tóxica, la persona no te demuestra ni con actos ni con actitudes que realmente te valora. En una relación sana, saludable y exitosa me siento merecedora, porque me siento así, elijo bien a mis parejas, entonces elijo personas que no sólo sean bla, 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 sino que me demuestren también con acciones, con palabras, que realmente me valora y que le importa. Una persona que realmente te valora está ahí en los momentos tristes, está en los momentos felices, es una persona, una pareja, una amistad presente, presente, no emocionalmente ausente. Esas personas emocionalmente ausentes te escuchan de vez en cuando. Tiene detalles contigo. Una persona que realmente te valora tiene detalles contigo. Respeta la relación, respeta la lealtad, respeta el acuerdo que tiene con esa otra persona, respeta el acuerdo que tienes con esa persona y te sientes valorada, respetada, apreciada. Caso contrario de una relación tóxica, muchas palabras, mucho te amo, mucho te adoro, mucho te extraño, pero al final es una pareja emocionalmente ausente. Fallan compromisos importantes, viajes, planes a futuro, compromisos, siempre cancela, nunca está, pospone eventos importantes, realmente no está, no está para escuchar, no te sientes escuchada, no te sientes valorada, al contrario, desconfías de qué es lo que realmente esa persona siente por ti. Le falta respeto en varios aspectos de la relación. Una relación sana me suma, me aporta más de lo que me quita, más de lo que yo entrego. Una relación tóxica me resta, me quita más de lo que me aporta. Cuando tú te amas a ti misma, tú ya estás bien, porque tú trabajas en tu amor propio. Tu estima y una relación solo es un plus, es un agregado, no es una necesidad. Entonces, en una relación sana, tú eliges estar en una relación, no porque tengas que sanar un vacío, porque eso es hambre de amor. Y el hambre de amor solo te va a llevar a relaciones codependientes, tóxicas y dramáticas, sino que cuando tú estás en una relación sana, sabes que estás bien contigo misma, que no necesitas, que no estás desesperada por tener una pareja, sino que sabes que quieres una pareja para sumar.